Hola, buen día Luisito, bueno a vos y a tu equipo también. La verdad que un balance muy positivo, a pesar de las condiciones climáticas que se vivieron el domingo. Muy satisfecho, muy contento también, porque como decías vos, celebrando los 40 años de democracia, se dio una gran presencia de gente votando y expresándose en las urnas de este domingo, a pesar de las condiciones climáticas, que por ahí condicionan mucho lo que es el acercamiento a las escuelas para poder emitir su voto. Eso habla de un compromiso ciudadano y la verdad que en los momentos difíciles que se están viviendo en la Argentina, eso es muy valorable, la participación ciudadana en estas instancias. Así que muy satisfechos, a pesar de no haber logrado quizás el objetivo que era ganar estas elecciones generales, la verdad que estamos muy contentos porque hemos podido mantener el caudal de votos que obtuvimos en las elecciones PASO y además pudimos sumar algunos votos, lo que habla también de que esos más de 700 votos que obtuvimos en las elecciones generales estuvieron apoyando y acompañando nuestra propuesta de gobierno, la creyeron la mejor propuesta, como nosotros lo habíamos establecido ya desde un principio con la participación de la ciudadanía. Y bueno, la verdad que muy contentos por eso, porque la gente que nos eligió, nos acompañó y nos apoyó en las elecciones PASO, también lo estuvo haciendo en las elecciones generales. Teniendo en cuenta que quizás por ahí después de las elecciones PASO, la tendencia muchas veces es que de los espacios con menos votos obtenidos, quizás por ahí migran a otros sectores, pero en este caso no sucedió de esa manera, lo que nos permitió colocar a un concejal dentro de lo que va a ser el Consejo Deliberante para este periodo 2024-2027. Sí, la verdad que después del recuento de votos, estuvimos reunidos aquí en esta misma mesa donde estamos hablando ahora. La propuesta de todos y la convergencia es que estamos todos de acuerdo en seguir trabajando, sobre todo por la gente que confió en nosotros y también para llevar adelante esa propuesta de gobierno que teníamos desde el lugar que nos toca. Ahora va a ser como oposición con la representación de un concejal, pero la oposición entendida desde la construcción y no desde poner palos en la rueda para que las cosas no funcionen, sino como se ha demostrado aquí en Cerrito todo este periodo democrático de elecciones, donde el respeto ha prevalecido entre todos los candidatos y bueno, esa es la manera creo propicia de trabajar para poder llevar adelante las propuestas de gobierno que teníamos canalizadas a través, en este caso, de nuestro concejal Daniel Elías, quien va a asumir el 10 de diciembre. ¿En qué reflexión, después de varios años del gobierno de la provincia del judicialismo, Rogelio Fiskello se impuso en las últimas elecciones, ¿será el próximo gobernador, por qué reflexión tiene? Sí, la verdad que no nos causó sorpresa porque sabíamos, más allá de que estábamos integrando el espacio de Rogelio Frigerio, teníamos la plena confianza de que iba a ser el próximo gobernador de Entre Ríos, quizás nos esperábamos que el caudal de votos de diferencia hubiese sido mayor, sin embargo se dio no tan ajustado, pero con números bastante cercanos, claro, como se ha dado en muchas localidades también que se ha podido ganar, la alianza junto por Entre Ríos ha podido ganar y ser gobierno en algunas localidades a partir de diciembre, pero con diferencias muy ínfimas, desde hace entonces creemos que también el periodo de gobierno va a ser así, con ese compromiso de haber asumido a partir de diciembre Rogelio como gobernador, pero tratando de demostrar que realmente tiene la capacidad de llevar adelante un gobierno como lo ha venido expresando, digamos, durante la campaña, y también hacer un llamamiento desde el lugar que estoy ocupando hoy en día, ya como es candidato, pero a que todas las fuerzas también podamos acompañar esa gestión de la mejor manera posible, sobre todo teniendo en cuenta las situaciones por las que está atravesando la sociedad. Y de alguna manera no porta abierta el gobierno de la provincia también, ¿no? Claro, sí, 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 la verdad que sí. Bueno, todos los candidatos, digamos, que no hemos podido llegar a ser intendentes en la localidad o presidentes de comuna, estamos siempre a disposición, bueno, de lo que va a hacer Rogelio Frigerio en su próximo mandato, a toda la expectativa, digamos, de quienes van a estar ocupando funciones en algunos lugares particulares. Entonces nos hemos puesto siempre a disposición para tratar de ayudar, sobre todo en lo que es gestiones para los pueblos donde cada uno estuvimos trabajando en la campaña, pero más allá de eso, hacer un acompañamiento a la futura gestión provincial. Fernando, ¿qué le dice al electorado que le dice a la comunidad de Cerrito? Bueno, en esta oportunidad agradecerles, siempre soy muy agradecido con todas las personas que en diferentes ámbitos me ha acompañado y me ha apoyado, en este caso representando al equipo de Ahora Cerrito, agradecerle en principio a toda la comunidad que nos acompañó desde un principio con su voto en las PASO, en las elecciones generales, pero también nos estuvo acompañando, dando su palabra de aliento, confiaron en nuestro proyecto y que se queden tranquilos que desde nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para llevar adelante todas las propuestas que teníamos en la plataforma. Sabemos que no estamos en el Ejecutivo, pero canalizar todas las propuestas a través del Consejo Deliberante para de esa manera poder llevarlas adelante. agradecerle a todo el equipo de Ahora Cerrito, que también estuvo poniendo la espalda, como quien dice, para poder apoyarnos unos con otros y llevar adelante toda esta campaña electoral, una campaña electoral limpia también, porque ya el día después de las elecciones, el lunes, se comenzó con todo el levantamiento, digamos, todo lo que era cartelería, que por ordenanza municipal en los sectores que estaba habilitado a hacerlo, ya se recogió todo el material publicitario de la campaña, así que hemos hecho una campaña limpia gracias al gran equipo que tenemos. Y bueno, que sigan confiando que vamos a llevar adelante todas las propuestas. Muchas gracias a vos, Luisito. Siempre agradecerte por el espacio que nos das. y bueno, siempre trabajando en pos de la comunidad, unidos unos con otros para fortalecernos y poder llevar adelante buenas propuestas y lograr los objetivos.